¡Adiós, manzalones de la viola! ¡La viola! ¡La mano, la mano, la mano! ¡La mano, la mano, la mano! Besando esas manejas, pero cruces esa puerta Ven y search en, escúchame No tienes el vestido, todo lo vivido Por ahí te dice quién eres No te dejes llevar con todo lo que dices Y de mis comprobar De todo lo que quieres hacer Lo más fuerte que puedo hacer Dame cinco minutos Solo cinco minutos Y así verás Mirándome los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo Solo para ti Cinco minutos Y así es amor Que eso se dé el mundo De amor ni más Te salve esas maligas No te vayas No quiero palmas Fiesta, fiesta, palmas Y alegría, paisa, alegría Nos vamos 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 Por alguien que dice quién eres No tendrías que llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar De todo lo que quieren hacer Lo mejor que te puedas ahora, cinco minutos Dime cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Y perdón de los ojos y lo tengo Que mi amor es como solo para ti Cinco minutos y así saber Que sos en el mundo de órdenas Desarmes en fábricas, no te vayas, no No para la fiesta, sigue, sigue, sigue Tiene que no para, no para, no para